Vamos a continuar hablando y bueno, destripando lo que es el Islam. Hay líderes islamistas que han dicho lo siguiente, que van a conquistar Europa a través del vientre de sus mujeres. Esta es, digamos, una amenaza que al parecer puede ser muy real, señor Laureano. Mira, yo siempre comento en mi canal que cuando voy por ahí, por las calles, en los centros comerciales veo a las musulmanas siempre con dos o tres churumbeles. Los musulmanes no pasean perros, curioso, ¿eh? Yo no he visto a ningún musulmán con ningún perro. Y tienen tres, cuatro niños pequeñitos. Claro, tienen subvenciones, no sé si el Estado les da 400 euros por cada niño, ¿no? Y viven de eso, tienen hijos, entonces les dan ayudas, entonces ya con eso, incluso hay musulmanes que vienen aquí y luego se van a Marruecos, a donde sea, y siguen cobrando las ayudas, como ese general es que se chupó 50.000 euros, 50.000 euros y estaba viviendo en Senegal. Entonces yo lo veo, vamos, lo veo totalmente escandaloso esto, escandaloso, una cosa, en fin. Bueno, en realidad siempre han querido, ¿no?, apoderarse de Europa desde tiempo inmemorial que vamos a contar nosotros, ¿no? Este Poitier, que fue un derrotador. Hay que recordar, Poitier, luego cuando los turcos asedian directamente Viena, que la asedian en dos ocasiones, y hay que decir que media Europa, Europa del Este, fue de ellos. Y recordar España. Y la península ibérica también. Desde el 711, y cubrieron todo, menos... Que la amenaza ha sido constante, y hubo cuatro grandes invasiones, que no tenían solo el fin España, sino todo Europa. Claro, claro, porque es lo que decía yo, siempre han tenido una ansia de conquista, de conquista y de reconquista bajo el imperio del terror. Y tú has puesto esos ejemplos, el de España es clarísimo, y naturalmente esto me hace volver a recordar al Andalus y la manera en la que hoy en día se sigue amenazando de una manera que a mí me sobrecoge. Entonces, sí, efectivamente, conquistarán a través de los vientres de sus mujeres o conquistarán como lo decidan, pero, desde luego, en sus sueños, desde el principio de los tiempos, ha estado conquistar, ha estado arrebatar, ha estado imponer su estado de terror a través, naturalmente, de la ley musulmana. De la ley islamista, perdón. En Oslo dicen que haya Mohamed, ese es el nombre más común. Y también en Barcelona, creo que empieza a haber ya una preeminencia del nombre. Y también en más países de Europa, que tiene muchos hijos, claro, los europeos no tienen tantos hijos. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué una femenina musulmana puede mantener a tres o cuatro hijos y una española no? Porque es una cosa que pasa, a los pendientes no le dan ayuda por tener hijos. Somos más egoístas. Entre musulmanes el aborto no está permitido, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa buena. Y de los cristianos tampoco, ¿eh? Efectivamente. ¿Cómo es? De los cristianos tampoco. Ya, claro. Los políticos. El aborto hay que explicarlo también. Mira, antes de... Voy a contestar las cosas que ustedes han mencionado aquí. Pero antes de eso, recomiendo este libro a la mujer bajo el yugo del Islam. Y aquí tenéis todos los temas relacionados con la mujer según la ley islámica. Primero, hablo del perro, ¿no? A los musulmanes no les gustan los perros. El perro es un animal puro para los musulmanes. ¿Por qué? Porque hay un dicho de Mahoma en la sunna y dice textualmente, ¿sabéis que cuando un hombre reza tiene que hacer un ritual de lavar? Pues dice Mohamed, si un hombre quiere rezar y termina de hacer la ablación y le toca un perro o un burro o una mujer, tiene que volver a lavarse de nuevo. Por lo tanto, el burro y el perro son animales impuros en el Islam. Y esto fue una anécdota que hace tres años en Salat, se llama, ¿no? Salat, un pueblo en Cataluña, que hizo a desaparecer muchos perros. Y es el pueblo este que era de mayoría musulmana. Que poca gracia me hace a mí este tipo de cosas, la verdad. El Islam desde el principio fue fundado sobre la conquista. Pero usted la pregunta, ¿usted cree que van a conquistar Europa por medio de los vientres de sus mujeres? Esta frase, por el vientre de nuestras mujeres, lo dijo también Yusuf el-Kardawi, que era el presidente de la Liga Islámica en el año 2015. Lo dijo textualmente esta frase. Pero hay otra frase muy significativa también, en el 2008 lo dijo Mohamed el-Kardafi. Dijo los musulmanes, nos vamos a conquistar el occidente por sus leyes blandas. Y esto es verdad, porque aquí las leyes en el occidente son muy blandas. Además, yo tengo este libro, este es el Islam sobre, y aquí cuento, la conquista silenciosa del Islam a Europa. Hicimos un estudio, lo cuento aquí en el libro, un estudio en el año 2015. Me encargaron la Universidad de Chicago, la Universidad de San Diego, para hacer un trabajo en el año 2015 sobre la expansión del Islam en Europa para el año 2030. Los musulmanes están creciendo 4 a 1 en Europa. La medida para conservar una civilización en cualquier civilización tiene que ser la natalidad entre 2,2. Pues en Europa tenemos 1,1 y en España tenemos 1. Los musulmanes están creciendo 4,2, es decir, el doble. Y según nuestros estudios, los musulmanes en el año 2020 eran 1.600 millones de musulmanes en el mundo. En el año 2030 llegarán a ser 2.200 millones de musulmanes. Van a subir más de los cristianos en el total. Además, los musulmanes cuando llegan al occidente no adaptan a las leyes del occidente. Ellos viven en guetos y conservan su traducción y su religión musulmana. Y además imponen su religión en muchas partes de las ciudades y los pueblos donde viven. Al hilo de este comentario, si me permites Jesús, una noticia además de la semana pasada. Hablábamos de Barcelona, de ese pueblo despreciable donde desaparecían perros. No voy a dar mi opinión porque me temo que es delito. Lo que quiero explicar es que en Barcelona, el gobierno catalán, está pidiendo cementerios para enterros musulmanes. Noticia de la semana pasada. Sí, en todas las ciudades están pidiendo la comunidad musulmana cementerios para los musulmanes. En España es la primera vez. Lo más interesante para la conquista, y no es la conquista cementerios, ya es más abierta, ya es un hecho real. Porque nada más entrar, porque ahora están pidiendo Turquía, y Turquía seguramente tarde o temprano entra en la Unión Europea. Si entra Turquía en la Unión Europea con 110 millones de musulmanes, Europa ya es musulmana. Y no solamente eso, hay un texto también muy interesante en el Corán, la Asura 2, el versículo 191. No vas a leer, lo voy a decir yo. Tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Los musulmanes nunca olvidan el Andalus ni el sur de Francia.